Car Connection en Plantation, con todo en un solo lugar para autos preconducidos de alta calidad. Su gran selección hace su compra de autos fácil y divertida. Car Connection tiene muchos estilos y modelos. Y si no encuentra lo que necesita, su personal amigable le ayudará a encontrar el auto que busca y obtenerle una gran oferta. Car Connection cree en la honestidad y en darle al cliente buen valor en un auto. Visítenos hoy en la carretera estatal 7 en Plantation. Llámenos al 888-441-4875. 888-441-4875. Fíjense en este amplísimo Nissan Altima del 2009 que nos ofrece Car Connection. Todo este espacio por solo $12,995. Además de un enorme maletero, suficiente para cualquier uso, incluye transmisión automática y reproductor de CD. Visítenos o llame para aprovecharse ya de esta gran oferta de Car Shopper TV. No lo va a creer, pero tenemos un 2008 Mercedes-Benz C-Class con el precio especial del Car Shopper TV por solo $24,995. Este es un sedán de cuatro puertas con un motor V6, techo eléctrico para el sol y con solo 33,000 millas. Venga, véalo en el Car Connection 780 State Road 7 en Plantation. Para más información llame al 888-441-4875. Tenemos para ustedes esta 2007 Sion TC, muy económica por su motor cuatro cilindros. Cuenta con compuerta trasera, transmisión automática y sistema de audio con reproductor de discos compactos. El precio de hoy en Car Shopper TV es tan solo de $9,995. Ve por ella hoy mismo a Car Connection en el 780 North State Road 7 en Plantation. Llama para información al 888-441-4875. Tenemos hoy un 2008 Toyota Camry Solara y el precio especial del Car Shopper TV es solo $14,900 con un motor V6, un interior de cuero y convertible. Venga y véalo en el Car Connection 780 North State Road 7 en Plantation. Para más información llame al 888-441-4875. El carro especial que tenemos hoy para usted es un 2011 Kia Sol. Y el precio especial del Car Shopper TV es solo $13,999 con transmisión automática y con solamente 5,700 millas. Este carro está casi nuevo con un sistema inalámbrico para teléfono. Venga y véalo en el Car Connection 780 North State Road 7 en Plantation. Para más información llame al 888-441-4875. Car Connection 780 North State Road 7 en Plantation con todo en un solo lugar para autos preconducidos de alta calidad. Su gran selección hace su compra de autos fácil y divertida. Car Connection tiene muchos estilos y modelos. Y si no encuentra lo que necesita, su personal amigable le ayudará a encontrar el auto que busca y obtenerle una gran oferta. Car Connection. Cree en la honestidad y en darle al cliente buen valor en un auto. Visítenos hoy en la carretera estatal 7 en Plantation. Llámenos al 888-441-4875. 888-441-4875. Esta semana recoja una tarjeta de gas de 10 dólares, cortesía de Car Connection. Su tarjeta de gas es gratis, con una prueba de manejo. Pero date prisa, esta oferta es válida hasta agotar existencias. Visita Car Connection en 780 North State Road 7 en Plantation. Gánale al alto precio del gas. Cortesía de Car Connection y CarShopper TV. Cree en la línea de Carichop.